Estamos con el gerente de este centro turístico Cárpatos, se trata de Evandro Arauco, un poco para que nos deje a conocer. Estamos prácticamente un feiado y por supuesto esperando que todo ese público de Machali, la provincia, pueda asistir. Bienvenido. Muchas gracias por la entrevista que me está haciendo y claro, invitando a la ciudadanía aquí al centro turístico Cárpatos para que pase a gusto con su familia y amigos. Contamos con cinco piscinas, tres para adultos, dos para niños, cuatro toboganes, dos para niños y dos para adultos. También la cancha de césped, fulbito, con amplio parqueadero, comidas típicas, criollas, mariscos. Bueno, todo un poco. ¿Qué tipo de platos típicos está ofreciendo usted a ese público que asiste a este centro turístico? Claro, ya sea platos criollos, como secos de carne, secos de pollo, fritadas, etcétera, variscos también, cabarón, pescado, todo. Lo que tenga a gusto, lo que tenga ganas el cliente, trataremos de complacerlo aquí. Sé que también van a haber cervecitas bien heladitas, colas, bueno de todo, lo que significa refrigerio, ¿no? Jugos, colas, la cerveza bien helada, claro, animación, claro, también música en vivo, todo eso ahí, para pasarle a gusto con la familia y amigos. Bueno, hoy por hoy vemos que en este feriado, sin lugar a dudas, va a ser un lleno completo, porque ustedes ya tienen un espacio ganado de ¿cuántos años ya? El complejo tiene 25 años ya de trayectoria, mi persona a cargo tengo 4 años en la administración y gracias a Dios hemos avanzado mucho. Bueno, y eso que tú ve, ¿hay algunos proyectos para el futuro? Exacto, sí, si Dios lo permite, sí, solo necesitamos salud y vida. Tenemos muchos proyectos, como terminar la segunda parte del complejo, embellecerlo, hacer una cancha sintética también, un salón de eventos, de dormitorios para que la gente pueda quedarse a dormir y muchas cosas más. Con nosotros, bueno, antes de finalizar, sería importante que invites entonces a toda esta ciudadanía de la provincia, del país, por este gran feriado que se va a realizar aquí en Ecuador. Claro, nuevamente invitando a nuestra selecta clientela del cantón Machala, sus parroquias aledañas, sus cantones aledaños, invitándoles aquí al centro turístico Cárpatos, estamos ubicados en la parroquia El Cambio, a 10 minutos de Machala, el costo de nuestra entrada es de adultos de 3 dólares y niños 1 dólar. Con nosotros, Evando Araujo, él es el gerente desde el centro turístico Cárpatos, desde la parroquia El Cambio, informó Valerio Zambrano. Gracias.